Quiero agradecerle a la señora Ministra de Trabajo, a la doctora Alicia Arango Olmos, el haber propiciado mi presencia hoy en la Comisión de Concertación de Política Laboral. Y creo que esta ha sido no solamente una fecha importante, porque es la primera vez que un presidente de la República hace presencia en esta reunión, sino porque creo que hoy hay que resaltar ese avance tan importante que se ha logrado en los primeros días de nuestro gobierno, como es el Pacto por el Trabajo Decente. Un pacto en el que se junta el sector privado, las centrales obreras y el gobierno para definir unos lineamientos de entendimiento y donde todos queremos trabajar por la formalización laboral, por los estándares laborales, por resolver las diferencias y al mismo tiempo seguir generando la felicidad del trabajador cuando se trata de su desempeño día a día. Creo que ese es un hito que hay que resaltar. También creo que se han abordado temas importantes, temas de cómo el país debe generar más empleo en la juventud, de cómo debemos formalizar el empleo pensando en una economía que crezca, que genere más bienestar y que al mismo tiempo adquiera más productividad. De manera que me voy muy complacido de esta reunión, de esta primera presencia de un presidente de la República en un escenario de esta naturaleza. No será la última, estaremos acompañando la deliberación sobre muchas de estas materias y creo que eso también refleja el interés personal mío como gobernante de buscar mejores condiciones para los trabajadores en nuestro país. Le agradezco, ministra, la felicito. No sé si usted quiera compartir algún comentario adicional. Presidente, pues agradecerle mucho su presencia. Su presencia aquí significa que las propuestas se vuelven reales, que son hechos. Desde su campaña usted insistió mucho en el tema del diálogo social y en el tripartismo como mecanismo para resolver y llegar a acuerdos concertados. Creo que este es un primer paso y mil gracias, presidente. Su presencia hace que esta comisión de concertación tenga mucho más fuerza y tenga mayor responsabilidad por quienes la formamos. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias. 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 Gracias.